¿Y quieres hacer que tu teléfono suene más duro que una bocina? Para que ya no estés usando estos parlantes ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudo! Y esto lo voy a hacer para un teléfono Samsung Así que coméntame qué modelo de teléfono tienes tú para ayudarte Y para hacer que tu teléfono suene tan duro como una bocina Tienes que ir a tu navegador en Google Vas a buscar la palabra emprendedor imbatible Y luego escribe app amplificador Le vas a dar en buscar Y ahora acá vas a seleccionar esta opción Que dice descargar app para amplificar el volumen de tu teléfono Obviamente deslizas para abajo y te la vas a descargar acá Al abrir esta aplicación Acá te va a decir que puedes aumentar el volumen de tu teléfono Para que suene mucho más duro Y como medida de riesgo Te dice que no lo subas más del 40% Porque puede dañar incluso las bocinas de lo duro que va a sonar ¿Ok?